La amenaza del presidente Trump de que las redadas masivas iniciarían el día de hoy políticos y la comunidad salieron a las calles para repudiar los operativos migratorios. Buenas tardes, les saluda con gusto Benjamín Zamora, gracias por acompañarnos en esta edición de fin de semana. Políticos y organizaciones pro inmigrantes unieron esfuerzos para preparar y apoyar a la población en caso de una redada migratoria. Hoy tenemos cobertura en equipo con Jorge de Santiago e Iris Berríos. Jorge, iniciamos contigo en La Villita. Benjamín, saludos cordiales. Según el congresista Jesús Chuy García, la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, confirman que tienen reportes no oficiales de supuestos operativos, de al menos uno de esos supuestos operativos que habría ocurrido en Chicago. Y por eso dicen que es tan necesario que la comunidad esté preparada y hasta le envían un mensaje al presidente Donald Trump. En el vecindario hispano de La Villita, en Chicago, políticos, activistas y residentes de la comunidad desde temprano se unieron en la iglesia Saint Agnes. Luego tomaron las calles y salieron a informar a la comunidad inmigrante indocumentada sobre sus derechos en este país. Es muy importante que la gente mantenga la calma. Vamos a sobrevivir este terrible episodio. Lo importante aquí es mantenernos unidos y solidarios, que la comunidad proteja a toda la gente indocumentada. Los que han sido condenados por un delito grave se han descalificado, pero muchas de estas familias no tienen antecedentes penales. Han cruzado las fronteras en busca de lo mismo que mis abuelos. Aferrados a su fe y el poder de educar a la comunidad, la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, también se unió para marchar y mostrar su apoyo a la comunidad indocumentada. Seguiremos presionando y esperando que en algún momento este presidente muestre su corazón y conciencia para reconocer que no es la manera de liderar. Si quiere abordar los problemas y preocupaciones, hay que trabajar de manera bipartidista. El corredor de la calle 26 en La Villita cuenta con más de 110 restaurantes y otros 500 negocios de acuerdo a la Cámara de Comercio de La Villita, donde la clientela principalmente son los hispanos. Y precisamente para proteger a la comunidad, se ha organizado un comité en La Villita, que se encarga de responder a cualquier situación que pueda ocurrir involucrando a ICE y así proteger a sus residentes. Tenemos oficiales en el comité y estamos unidos, somos más de 20 y llegamos en sitio dentro de 5 a 10 minutos cuando sabemos de alguna acción. Así que en La Villita estamos organizados. Toda persona que sea acusada de cualquier crimen, de cualquier violación de la ley, tiene el derecho a permanecer callado. Les comento que tanto esas figuras políticas que ustedes ya vieron en ese reportaje como los activistas toda la mañana no se han cansado de repetir el número que la comunidad puede llamar para reportar actividad por parte de ICE o si necesitan ayuda legal. Ese número es el 1-855-435-7693. Por cierto, hace menos de una hora y media nuestra cadena hermana NBC News puede confirmar que supuestamente una de sus fuentes les dice que ICE ya dio inicio a los operativos donde tienen la mira a cerca de 2 mil personas. Ahora regreso con ustedes a los estudios. Gracias por toda la información, Jorge.